Ay, ay, los pongo a bailar la pelúa, el que no baila es que lo despelucan, hijueputa no me expliquen, lea los números pa' que se deducan. Yo no hago canciones, hago himnos pa' que no caducan. En este género yo fui un haducón, ey. Y se extinguieron como los dinosaurios, antes que me apague, se apaga el sol. Subimos y rompimos el ascensor, el prepa que eléctrico, el basol. Esto te queda maldito cuando ahora los miro de arriba y de lejos, ey. No contesto, digan, no, hablen con mi manejo, pero él también va a pichar. Te juro que yo no me quise en bichar, ey, de inmediato a mi, shh, ya me aburraste a chichar. Así soy mami, sin usar richar, ya que se retire, vamos a richar. Voy a hacer eléctrico y me van a pichar mi nombre pa' siempre, se respetan, porque estoy en mi peak, ey. Estoy en mi peak, estoy en mi peak, estoy en mi peak, estoy en mi peak. Jamal, lo que hermano, por ti, le molesto a mi premio de compositor, pero es que ya no me gustó de mí, una tarde, que en su canción eso no se emociona. Si con un bendijo de este puto año, me lo llevo a la escuela, con el mundo tratando de hacerle secuelas, si vengo en la fila, nadie se me cuela. Chequy morena, chequy, chequy morena, ey. Vamos allí, se llevó todos los premios y el cabrón en mi pueblo. Ustedes pagando pa' irse virales, ellos pegando temas sin hacerle bromo. La gente se pregunta cómo de este tamaquito, ¿sabes cómo? Lo amo, nunca he vivido sin mí. Yo soy Coco, que se reiki, con buquetí, tirándome un break in, estoy en mi peak, cabrón. Yo soy Kila, en mi peak, cabrón. Soy don Rey, campeón, buquetí, tirándome un break, cabrón. Estoy en mi peak, y yo hacer fil en mi peak, cabrón. Mírame, ¿quién tu qué, quién tu qué? Purchase your tracks today. That you, that you sucka. Ni voy a frontear la garripe, cabrón, pa' que vea que el pillo.